No, la mueven en contra, Alan Rodríguez, Ismael Tejería, Alan Jesús Rodríguez arranca por adentro, se frena y descarga, Valdez, y se mandó el hormiga nomás, dejó por bajo, ahora para Alan, Rodríguez enganchó, Rodríguez le va a dar, Rodríguez soltó a la derecha, el centro que se espera, el centro que llega, gol en contra, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River, Lompacalzastre! 41 del segundo tiempo, Valor envenenado al primer palo, y parece haber sido Mauro Brasil, el que en su afán de rechazar, la termina metiendo en el arco de Domínguez Velo, 1 a 1. El Boston la quiere pelear, el Boston se quiere quedar en primera, el Boston lo termina empatando de manera agónica, en una jugada en la que hay que darle mucho mérito a Valdez, que se animó a trepar con el balón, después ocurrieron un montón de cosas, no terminó marcando bien, sobre todo el costado izquierdo de su defensa, el equipo de Danielo Núñez, Cerro Largo no pudo contener por ahí, el centro de Pablo Álvarez, el desvío que aparece en el camino, en esta no pudo responder el arquero con la jerarquía que lo caracteriza, porque además estaba muy cerca de su ubicación, y Brasil en el intento de despejarla, la termina metiendo en el final del partido, cuando...